estaremos ahí en una pequeña fiestita si dios los permite si primeramente así con la gran escritora que tienen ustedes esta pena me va a estar hablando a mí también como que si yo fuera la que hablará despacio vamos a ver que vamos a ella ya va después de que digo digo después de que mi yo no le gustaba agarrar la cámara ahora se pelea con la norma por agarrar la y vos crees que allá voy a estar así también me encuentro de frente cámara pues esperando que se la pasen súper bien en este recorrido que andamos pegando por el día de ahora pues acuérdense que esto no es de todos los días ni de mañana quién sabe pues hasta cuando volveremos a venir por este lado así que pues el día de ahora le damos acá al juego y cállense que yo estaba viendo ahí por ahí otra cosita la redic y vamos a ir a ver ojalá que estén dando vueltas y hombre primero digo que sí vamos a ir a montar a la norma y va a ser mincho yo le dije yo le dije que le va a ser mincho cada vez que pase la mierda después de subir después de estar yendo me duele aquí va a ser mincho voy a bajar a la consulta va a ser me duele el chacalele no me voy a subir para que me quite la sordera pero esa va a abusar de maricona me la cubre no la puedo ver bien no aparente ya pechongo por qué pa? para que agarrarlo a todo no aparente el tiempo que estoy parado allá y allí va estamos bien tranquilos a ver si te para acá vamos pachilla que la puna puta que la clarita la cara yo digo es que yo no te quiero presentarme y digo para ponerme aquí te agarro de espalda ay pero me puedo poner así para tener que agarrarme de espalda ah ni modo ponerte cubrísla ya con la gran cabeza ve eh huev uy oiga como le dijeron yo me entilé mucho que tengo una gran cabeza me dijo como ella la vio ya eso quiere decir que va a sufrir no me esta vez per mi es seguro de ser un mandado ahorita aquí en las cámaras estamos no estamos viendo un mandado vamos yo te voy a orinar vamos yo te voy a orinar vamos yo te voy a tirar el baño que queden aquí las chicas nuevas como ella dice que no si la mujer no deja ir sola al hombre se la quiere ir a vamos nosotros vamos nosotros ya yo no tengo una tijera yo pruebo orino y zurro antes de venir jajaja o llevar compadre maria jajaja algún día no algún día te tengo que ver toda aflita este es mí déjeme decirle mi linda gente no le sale un trufo a pedo y le explotó un trufo a pedo esta es mi este es mi amarilla también me estaba viniendo ayer la amarilla a mi a mi no le sale un trufo a pedo y la norma de ti es que le llegaba un trufo a oído oye este verín en el puste un trufo a oído oído entonces yo venía a la parte de la muchacha entonces yo le dije a Micho re cular le dije yo y yo solo yo sabía lo que trae mi nariz como en el bus ustedes saben que a veces venimos de nalga a nalga boca a boca y tú ves tu retoño tu retoño ya anda guindando ¿eh? ya anda guindando tu retoño choco la ponete ya pues porque mira como está cruzando aquí si la picha no lo agarro no hombre es que estoy bien rico más que párense para que agarre más energía si hombre yo estoy acostado y yo soy un poco no tan mal que se diga si la ale yo veo que como que este algo de tristeza tiene por ello tiene si como no me están atacando como no me están atacando a mi no habla frío tiene no tiene valor de irle a comprar los sorbetes choco no tiene valor de comprar compremelo a la gente no le voy a apreciar ¿quién invita los sorbetes? no tiene valor la ale yo los invito pero ustedes pagan ¿cuánto gastan las paletas? todas las paletas ¿cuánto gastan? dos por las paletas vaya ale quiero dar unos 50 más 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 unos 50 serían 3 dólares 4.50 le va a salir ale no ando no ando no ando no ando no ando las sorbetes como jodas no compras uno con uno si no es así no le está con una paleta lo puedo dar 10 metros yo estaba hablando ya enojo se enojo ¿cuántas paletas? quien ha hablado menos se va a sacar los sorbetes se enojo ¿vos lo vas a comprar? ¿mincho lo va a invitar? un sorbete cada uno lo va a invitar ¿a invitarlo? ¿o lo va a llover? yo una paleta de manco ¿y aquí le voy a invitar yo? yo era más barato mi paleta de manco no yo los 10 centavos ando ¿cuál es el mango? ¿qué es mi hijo? no me gusta muchachas los sorbetes no le gustan no quiero uno yo se lo voy a invitar yo lo voy a pagar porque te compro te compro todo si uno cada uno a todos ¿usted va a que le oferta el mango? ¿cuál es la de chile con mango? pero no pica no es muy fuerte es que comer chile me hace daño no te voy a grabar yo por comer te le gusta es fruta natural ¿o te la rompo? ¿una de dos? yo te lo rompo chupamela chupamela me rompo y chongo lo goza ah no a la dale chupamela le dieron puesto mira pintarse va mira ¿hacia ahora ya me pinta ya? como Willy le dijo que peinar no espera mejor la voy a pintar yo a usted no espera para que mire más bonita mejor la voy a pintar yo a usted ya fue la pilotea sí 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 ya compro una pintarla de esquina de esquina chongo pero espera pues agachos es que no le alcanzan muy grande chongo más cuerda le puedo dar el chute ya lo voy a querer ya callate pues que voy a pintar este chute después lo voy a pintar que usted espera pues primo pero espera que todavía le falta y este no se quita chongo pero que todavía le falta chongo las paletas pues que tal te celuza déjala que pinta don genio celuza usted mira porque ya se echa el labial ya no es que a mí me quiere echar ¿cuánto? ¿cuánto vale esto? esto vale en tres curitas ¿quién más va a comprar? no ha venido las paletas o algo parecido bicho buena formalidad ¿de cuáles las paletas crees? ¿de cuáles hay? hay testo de dos coras ¿de cuáles hay? el mejor de las coras ¿de cuáles hay uno? ¿y esto de cuánto es? ¿de dos coras? mira ahí estaba pidiendo paletas el ingrato hombre mira crees que no tiene paz invitarle a María y a la a Mincho yo la invitaré a protesta a las crisis que yo paso ¿y ahorita no quiero nada? ¿usted quiere cerveza? no ¿usted es marido? mira ahí va a haber un puente ¿quiere cerveza? no ¿a los regalados no les buscan nada? ¿sí o no? no sé me los puedo poner ahí si están chiquitillos ok que calamidad chero hasta los ponos como están de chiquitillos mmm 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 miren que rica esta paleta mi linda gente es de alhuaste con limón ¿de alhuaste con qué? pero no pica no tal y es natural o sea es de mango licuado la ale y el sorbete sí lleva dulce ese bolado sí porque como ella no lo invitó le da pena que Chongo la invite pero ella no lo quiere agarrar traigale uno Chongo no ¿te lo vamos a dar? traé traéselo 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 a ella le gustan las paletas de mango muy chulo así es ya me salió más mal la ale la ale te gusta chuparla el licuero mire porque el licuero se lo acaba la ale pero por no despreciar a Chongo sino que estos bolados me agarran como mareos de que le agarran con el bolino en la cabeza y con el amarillo jajaja mareos de que le agarran ¿que va a pagar lo que usted pidió? ¿ha? Chutete, no te agarraste ahí. Sí, ahí andaba uno en cuenta perdido, lo único que andaba, pero gracias a Dios. Andate para allá que ya te voy a grabar. No, y te rai de que vaya en el buce. Dame una chupadita, Norma. Viene, paleta, quiero probarla. Yo la de la de vos quiere estar. Te voy a dar una chupadita yo. No, no te voy a darme. Te voy a dar una chupadita yo. No, no. Ahí tienes que no hacer lojas para ver. Igual. Yo voy a pegar. Sí, fíjate. Gracias, Chongo. Ya sabes, cuando después, después. No, no, no. Andas tocado, pechón. Estás yendo bien en el taller de la chalona. Ahí, ahí. Dos cincuenta en la mañana, ¿no? Pues claro que no. Te dan desayuno, te dan postre, y te dan almuerzo. Allá, y la soda. Sopa de nervios, te dieron a ver. Estíramele. Ay, y las normas. Ay, te doy bocaditos, me dije ahora cuando estaba allá en la palma. Los dos juntos estaban. Comiendo ese nervio. Ve. Las normas mal, estiraban. Me no me gusta el nervio. ¿Qué es eso? Dile a mí. Me no me gusta la carne sin hueza. ¿Qué es eso? 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 La carne sin hueza, nadie te quejo. Es la carne de la plancha, para la plancha. No, de la costilla de la plancha. ¿No es la costilla? La posta de la pierna. Si porque es la costilla de la regla. La costilla de la pierna. La costilla. La posta, de la vaca, de la pierna, de la posta de la pierna. ¿Vale? algo en formalidad, chavito. Dije, Micho, que la carne es engueza, era la costilla de... Es que Chongo entraba en la engueza. Y la carne es blandita en la del lomo, en la vaca. Un cachillo que había pegado de morir a este, iba para ver, era blandita. Ahí sale el condado de brejo. Verdad, y no sé si ustedes se fijaron en los comentarios, ahí están. El verdadero chicharrón, el de tocino con cuero. Saludito ahí para los... Con carne, dijo. Pero nunca ha probado el chicharrón de carne, por lo menos... Con carne, dijeron. Esa es carne frita, vieja. Lonja, con pellejo. Seguro para la tetra López. Vamos a ir con los números, ahí en tu camisa. Cuarto, ¿qué número es? 32. Me voy a pasar el 32. ¿Por qué? El 32 me voy a pasar. El 2, 33. ¿Así no? Baja, sí. Se le quitaron las ganas de ir a Mencho el mandado, pues. No, yo ahorita voy. Me voy para acá de avisar. ¿Jolta? Ahí voy a Mencho, una esquina. Una esquina. Ah, ¿vos vas a ver para donde quieres ir? Sí. Vamos ahí para allá. Tendremos...